Hace mucho que no te escribía. Quiero aprovechar esta oportunidad para corresponder a la confianza que me has brindado. Nos conocemos desde hace más de un siglo. Quiero contarte una historia. Y por primera vez, estoy impaciente por contarte algo. Mi interior se borda de emociones y el anhelo de expresar mis sentimientos. Quiero contarte una historia. Una historia impresionante. Conmoverte. Ilusionarte. Tú sabes que me esfuerzo por enviarte lo mejor de mí. Yo también. Mejor que nunca. He cambiado. Recobré el brío y la fortaleza que me han caracterizado. Pero aún enfrento retos. Quiero proponerte algo. Deseo refrentar nuestra amistad. Y como garantía de confiabilidad, te doy mi palabra. Te saludo con aprecio. GECOTEL. Y con actitud. Y con actitud. Dios. soy un sobreviviente de todos los muchos servicios sociales un tesoro que deslumbra desde las ciudades ecuatorianas mis valores apuntan mis cimientos majestuoso desde todos los ángulos conservando un pasto legado histórico la nostalgia ha vuelto a mí buscando en mi interior encontrar archivos valiosos que revelan el legado de mis antecesores testimonios de un glorioso pasado memorias que quiero compartir con sabiduría mis ancestros se dieron cuenta del fenómeno que cambió la historia de la humanidad la comunicación a distancia parecía que el desarrollo de actividades de recepción clasificación transporte y entrega de objetos postales a través de sus redes ecuatorianos han desaparecido por el avance de la tecnología este mismo servicio de correo ecuatorianos sus oficinas postales ofrecen servicios relacionados con los correos tales como apartados aéreos gastos de envíos y suministros para empaquetado además en algunas oficinas postales se ofrecen servicios como formularios giro de dinero cambio de monedas y servicios bancarios unas ventajas que ningún otro medio de comunicación puede dar a la sociedad es de suma creación el servicio postal ecuatorianos a poner en contacto a personas alrededor del mundo por esta razón tenemos hoy en día a GECOTEL GECOTEL es el anagrama de guinea ecuatorial de correos y telecomunicaciones es un es una entidad un ente autónomo que se creó en el año 1992 bajo el decreto número 117 de fecha 4 de agosto y su objetivo principal es garantizar la prestación del servicio de correos en toda la república de guinea ecuatorial la exigencia de correos o GECOTEL nace como una exigencia de la unión postal universal que en el congreso de de washington de 1989 instó a los estados miembros a crear sus sus operadores postales eso se puede cortar no si en el congreso de washington de 1989 instó a los estados miembros a la creación de sus operadores postales entonces pues cada país cada uno de los 192 estados miembros de la unión postal universal tiene su operador postal designado y en guinea ecuatorial pues tenemos a GECOTEL como el operador encargado de garantizar la prestación de servicios postales a toda la población de guinea ecuatorial a unos precios asequibles la entrega el recibir y el despachar con la llegada de las nuevas tecnologías y el uso creciente del correo electrónico poco a poco el correo tradicional aún permanece vigente con la venta de timbres en nuestras localidades dándonos a esta tarea demos nuestros servicios frente a las redes sociales con la entrega en los únicos ramales de efectividad y seguridad hasta los puntos más adentro de nuestro país con un centro de trabajo que nos alimenta el ente viene de una situación bastante difícil y se están haciendo grandes esfuerzos para ir consiguiendo grandes grandes o pequeños objetivos ante todo nosotros en este en esta segunda en esta fase nos hemos enfocado en la consolidación de la prestación del servicio a nivel nacional y esto pues lo hemos conseguido pues firmando acuerdos de transporte de correspondencia entre las distintas regiones del país es decir transporte de correspondencia o de pequeños paquetes entre malabo y bata también enviamos a no bon y luego pues de bata al interior esta es la primera fase que nosotros hemos estamos trabajando y que estamos consolidando después también a nivel internacional las la exigencia más importante ahora mismo es la digitalización sabe usted que con el uso masivo de los medios de los medios tecnológicos digamos el auge del internet y todo lo que conlleva pues la eso ha hecho que la carta como la como la o la comunicación como la conocíamos anteriormente haya caído en desuso y por lo tanto en la carta escrita hasta hace pesar era la principal fuente de ingresos de de correos porque era un medio de comunicación pero con con la llegada del internet pues la gente ha dejado de utilizar la carta y la y en la orientación del del mercado postal ahora mismo es hacia el comercio electrónico y esto exige digitalización así que este es el reto más importante que nosotros tenemos ahora mismo no solamente guinea ecuatorial sino todos los operadores postales del continente africano porque tenemos que competir con gigantes tecnológicos como por ejemplo china o estados unidos y entonces pues el reto de la digitalización es el principal que nosotros estamos que estamos afrontando actualmente el correo ecuatorianano ha brindado a lo largo de la historia un servicio de calidad y de atención al cliente la comunicación a distancia está dando un giro cabalgando a todos los gallupes con el y fs pues si el y fs es el son los servicios postales o sea son los servicios financieros postales de la unión postal universal y es y es y es los estamos y estamos que implementando en gecoteal actualmente hemos hecho ya los primeros pasos y se nos ha abierto una una cuenta en la unión postal universal y estamos ahora mismo en la fase de preproducción a la espera de firmar los convenios internacionales que al respecto se tienen que se tienen que firmar el y fs viene a dar solución a una necesidad muy importante de la sociedad ecuatorianana no y viene también a cumplir con uno de los objetivos de del servicio postal no que es la inclusión financiera con la aplicación y fs de servicios postales de la unión postal universal tendremos la posibilidad o tendremos ya un servicio garantizado por la unión postal universal de transferencia de de fondos de dinero tanto a nivel nacional como a nivel internacional y esto viene a solucionar pues todos los problemas que nosotros hemos tenido aquí últimamente y por dar a la población la buena noticia de que estamos avanzando firmemente hacia la implementación de este servicio con este método de comunicación que nunca dejará de existir esta sede postal ecuatorianana en el centro histórico de y en ecuatorial fue llamada desde hace más de 30 años gecoteal paralelamente este servicio ofrece hoy en día archivos bien reservados y consumados con un cambio de nombre en todo este la modernidad de estos servicios se asoma a sus instalaciones con unos medios de transporte que son los alineados más fieles para él envío de cartas y paquetes mejorando así la importancia del centro de procesamiento de paquetes el centro los centros de procesamiento de paquetes vienen como son importantes para lo que he reseñado al tal en algún momento de la entrevista no en la que es el tema de la paquetería con él con la caída en desuso de la carta el mercado postal se ha orientado hacia el comercio electrónico entonces los centros de procesamiento masivo de paquetes sirven para automatizar los procedidos los procesos de tal forma que si llegan muchos paquetes en lugar de manipularlos manualmente pues se manipulan de forma automática no y esto lo que y esto y en esto y esto pues es lo que principalmente se está haciendo ya a nivel de todos los operadores postales y creemos que también en algún momento lo vamos a implementar aquí en guinea ecuatorial el correo se abre con medios suficientes para la comunicación a distancia dando la bienvenida a una nueva era haciendo prosperar el servicio postal ecuatorianano con la implementación del ips es el gran el gran software que maneja la unión postal a nivel mundial a nivel a nivel de todos los estados miembros para monitorear el tráfico postal de todos los de los 192 países con el ips que se consigue pues se consigue que una vez que se admite un paquete aquí en guinea ecuatorial o en cualquier en cualquier otra administración postal que este paquete se pueda monitorear en todo su proceso hasta la entrega al destinatario final entonces gracias a los avances que hemos ido haciendo aquí en en nuestro operador postal desde febrero del año dos mil veintidós tenemos este sistema ya implementado aquí en guinea ecuatorial y todo el tráfico postal de que nosotros estamos generando tanto el de el que enviamos como el que como el que recibimos se pueden monitorear desde cualquier parte de del mercado postal de los 192 países de la unión del auto todo esto parece que fue ayer este desarrollo deja de ser abastallador el auge del intercambio de este servicio hoy es tan importante con más de cinco oficinas en el país movilizando más de 500 piezas postales diariamente ante esta demanda el correo tiene que ampliar sus horizontes por la magnitud de los paquetes que hoy manejan los servicios de apartados pues el servicio de apartados es 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 un servicio es un clásico de de los de de correos no y nosotros pues tuvimos la desgracia de que hace algún tiempo atrás se derrumbó el edificio principal que teníamos de correos aquí en malabo de hecho todas las oficinas de correos se caracterizan por tener pues los buzones no donde pues cada uno el ciudadano contrata el buzón y ahí es donde se le se le guardan las cartas los pequeños paquetes que le van llegando y la buena noticia es que nosotros pues estamos recuperando el servicio tal como se conoce no y luego pues para ulteriormente darle otras aplicaciones por ejemplo nosotros eh dentro de las últimas eh modificaciones o sí de las pequeñas obras que hemos hecho en el edificio que estamos ocupando eventualmente hemos habilitado ya una 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 habitación una sala donde tenemos los apartados y el ciudadano pues podrá volver a disfrutar de su apartado donde entrega dentro de poco empezaremos a entregar las llaves a a los clientes para que pues cada uno pueda estar monitoreando su apartado esa necesidad es la de dar vida aquí en una de las calles de la ciudad de malabo es la sala nacional de gecotel uno de los servicios de comunicación a distancia para el uso de estos servicios no podemos escatimar sus recursos un grupo de trabajadores todos guineanos pero con estándares internacionales están moldeando paso a paso este servicio engalanándole el horizonte a nivel de transporte lo que es lo que es el transporte nacional lo tenemos muy bien cubierto con los contratos que hemos firmado con los barcos viteoca san valentín luego está el barco en el que nos aseguran el transporte de 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 encomiendas postales entre malabo bata anobón luego a nivel de la de la región continental estamos reforzando el el servicio de transporte por tierra con la adquisición de nuevos vehículos y reforzamiento de la del parque móvil que tenemos actualmente y después otra parte otra fase muy importante de 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 todo esto es estamos que es el trabajo que estamos haciendo para reactivar el acuerdo que tenemos de intercambio de correo a través de la frontera de kiosi es un acuerdo que se firmó en el año dos mil quince y que permite pues intercambios de de despachos entre camerún gabón a través de la de la oficina de de cambio de de kiosi y este es un túnel muy importante de transferencia de correspondencia a nivel de áfrica central luego a nivel del exterior estamos negociando con las compañías que actualmente vuelan a guine ecuatorial para que nos puedan transportar la correspondencia y luego pues también gracias a acuerdos con operadores privados hemos conseguido pues una salida que actualmente estamos explotando para el transporte de correspondencia fuera de nuestras fronteras de tal forma que ahora mismo pues el nuestro servicio de 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 transporte de correspondencia al exterior o de nuestras entregas al exterior es 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 muy rápido estamos hablando de por ejemplo una carta de españa en dos o tres días está está en su destino y con entrega a domicilio con esta elegancia belleza y creatividad está siendo comparando con las cosas de corea del resto del mundo con esta majestuosidad has iniciado una de las etapas más doradas de la historia del servicio postal mundial la seguridad postal es muy importante súper importante porque la seguridad postal consiste en garantizar garantizar que todo lo que nosotros introducimos en en la red postal sea seguro que no perjudique la salud de ninguno de los de 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 los empleados de correos o del dolor de todos los destinatarios el correo funciona a través de vías las vías más cortas de tal forma que una carta que va a españa pues a lo mejor si no hay un vuelo directo siempre se buscará una la vía más más corta para que pueda llegar a españa digo españa porque es el destino que más a mano tenemos entonces pues lo que se garantiza con la seguridad postal es que no se admita aquí nada que pueda dañar tanto la salud de los que vayan a manipular la carta como la salud del destinatario entonces por eso pues es muy importante la seguridad postal y es algo que ahora mismo se valora muchísimo a nivel de la unión postal universal operamos con rutas aéreas marítimas y terrestres desplegados para llevar todas las cartas paquetes en todos los rincones del mundo transportando más de 50 mil piezas y correspondencias con una cobertura postal sin límites entregando más de 100 piezas de correspondencia en todas las rutas del mundo la efectivamente la producción postal y ps viene pues dentro de ese contexto no de que nosotros aquí de alguna manera estamos recibiendo correspondencia y enviando correspondencia no en la misma medida pero sí que hay actividad postal y lo que se tiene que garantizar con la implementación de ips aquí en guineo ecuatorial es sé sé nosotros nos vemos ya en el escenario de todos los países de de tal forma que cualquier persona desde cualquier sitio puede monitorear el tráfico postal de guinea ecuatorial y por eso es importante pues eso o sea que nosotros podamos garantizar que el tráfico postal que se origina en guinea ecuatorial o el tráfico postal que llega a guinea ecuatorial y lo hace o sea llega en condiciones seguras y por eso por ejemplo próximamente guinea ecuatorial o la administración postal de guinea ecuatorial tendrá que pasar por una auditoría de seguridad para efectivamente evaluar estos aspectos la década de los años 2024 está siendo una de las mejores épocas hoy introducimos más servicios con más de 30 millones de piezas anuales pero aún así despedimos el teléfono y las redes sociales con espacio de muerte mejorando nuestros servicios a todo el mundo con esto aparece el nuevo milenio con una súper carretera de espacio cibernético la proliferación de paquetes enviados el momento de transformar nuestros servicios ha llegado a fondo con las exigencias de la unión postal universal a través de los expertos en nuestro país entonces la opo la unión postal universal reconoce que la seguridad y la protección del sector postal como parte de la cadena de suministros global es fundamental para respaldar el comercio y las comunicaciones en todo el mundo por eso para facilitar este desarrollo e implementación de estandes de seguridad y mejores prácticas entre los coreos del mundo la unión postal ha establecido el grupo de seguridad postal que es un grupo de expertos en seguridad postal que se encarga de desarrollar crear estrategias de seguridad estándares globales y regionales para ayudar a los correos del mundo entero a fin de que puedan implementar un nivel de seguridad postal en sus operaciones eso lo hacen mediante iniciativas de formación hacen misiones también hacen programas de prevención e inculcación así que ese equipo se esfuerza por crear normas que protejan al los empleados de los correos a los clientes pero también de los activos del correo y así salvaguardar el correo contra fraudes robos de usos indebidos por ejemplo a pesar de la transformación y el tiempo nadie puede perderse nadie puede perder su esplendor conservando sin intacta esta belleza ganamos el corazón de nuestra población abiertos para todo el público relevando nuestros misterios una joya del servicio postal de la época con simbología propia paquetes y cartas refrenan el legado de tu pasado exhibiendo en nuestras instalaciones de buzones con una exposición filatética con este escudo nacional del servicio postal cobra más vida a partir de estos buzones postales como un lugar simbólico al que hoy podemos recibir nuestras piezas postales con una clasificación de millones y millones de cartas con todo esto no estás dejando de escribir la historia del objeto de la unión postal universal cuál es el objetivo de la misión que vendrá a efectuar aquí los expertos de la opo la misión tiene como objetivo establecer una seguridad postal a nivel mundial y así fomentar y promover la creación de servicios de seguridad postal en todos los países mismos de la opo no solamente los europeos sino africanos y esto y competir directamente a línea ecuatorial al ser miembro de la opo así que el objetivo de esta misión es ayudar al corredor y clima ecuatorial a estar al mismo nivel mundial en cuanto al cumplimiento de los estándares de seguridad postal del s 58 y 59 como se les conoce normalmente esos estándares son globales por lo tanto la prioridad de este grupo respecto de la opo la unión postal universal es crear normas de seguridad postal para prevenir lesiones de la gente que trabaja en correos durante el transporte de mercancías por ejemplo también para poder prevenir la pérdida o robo del correo que ya es un gran activo porque se nos confía de su eje hotel también queremos prevenir pérdidas de ingresos o activos lo cual es consecuencia de robos e igualmente preservar como resultado la confianza de nuestros clientes que vienen a depositar aquí sus paquetes para que podamos enviarlo los servicios postales forman parte de la vida diaria de las personas de todo el mundo la unión postal universal es el organismo especializado de las naciones unidas que regula el servicio postal universal los servicios postales universales de sus 192 países miembros forman la red de distribución física más grande del mundo más de cinco millones de empleados postales que trabajan en más de 666 mil oficinas postales en el mundo y tratan un total anual de 434 mil millones de envío de correspondencias en el servicio interno y 55 mil millones en el servicio internacional anualmente se envían más más de 6 millones de encomiendas por correo a fin de mantenerse al día con el mercado cambiante de las comunicaciones los operadores postales se están recurriendo cada vez más a la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación y la información para ir más allá de lo que tradicionalmente se considera como su actividad postal básica responden a las mayores expectativas de los clientes con una cama amplia de productos y servicios de valor agregado por esa razón los programas de seguridad postal y capacitación para prevenir esos delitos son el pilar fundamental en ese desarrollo de estas normas postales en todo el mundo incluyendo también en nuestro país por eso esos cursos se organizan regionalmente e incluso nacionalmente con la asistencia de un experto postal que es su servidor que ha estado implementando esas normas para dar capacitación a los empleados de correos para que estén ellos también a la altura de esos estándares exigidos por esos por esas normas ese 58 y 59 esa capacitación cubre entre otras cosas la capacitación y la seguridad básica la planificación de emergencias la evaluación de riesgos la coordinación de evaluación de la seguridad aeroportuaria la calidad de servicio la lucha contra el tráfico de drogas el blanqueo de capitales por correos procedimientos para controlar no para que se introduzcan productos peligrosos en correos y así también proteger los ingresos nacionales entrados a través de GECOTEL entonces cuando los expertos postales vienen a un país como lo harán dentro de un territorio ecuatorial para poder certificar al correo de línea ecuatorial GECOTEL entonces esto hace que se extienda un certificado al final de su auditoría el cual estará a nivel del del cumplimiento de la normativa de parte de GECOTEL por ejemplo esto viene sobre todo debido a que en 2010 empezaron a surgir muchas injerencias en cuanto al tráfico de drogas en el tráfico postal y ahí que la opu implementó ese nivel de seguridad a fin de auditar cada tres años todos los correos del mundo para ver si aún están a la altura de las los estándares que exigen las normas de la opu se redactan de conformidad con las reglas estipuladas en la parte quinta de este documento información sobre las normas de la opu que publica la oficina internacional de la opu conforme a la parte séptima de esta publicación reconociendo este tesoro del servicio postal que nos distingue y nos embellece orándonos a nuestro país como el principal mosaico diner ecuatorial con una peculiaridad histórica que a partir de ella hoy recibimos el pago de la correspondencia de la unión postal mundial el correo es tan nuestro están del país están del estado que no hay forma de pensar no se puede no se pueden disociar el correo de lo que es la integridad nacional de hecho el correo viene recogido como en nuestra constitución creo que en el artículo 29 viene recogido como uno de los servicios reservados al estado entonces dentro de esta profundidad no de este peso que tiene el servicio postal yo 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 diría pues eso a la población que sale correos y en eje cotel es el principal medio que tenemos aquí pues para 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 garantizar nuestras comunicaciones no nuestras entregas correos cuenta en todo momento con el apoyo del estado y por lo tanto cualquier operación que nosotros vengamos a hacer en correos que lo debemos utilizar masivamente sabemos debemos saber que pues lo que tenemos detrás es el texto de un estado garantizando la prestación de este servicio entonces al para la población pues decirles que pueden hacer un voto de confianza en correos y que cualquier cosa que quieran enviar a cualquier parte de la geografía nacional que primero piensen en correos nosotros nos iremos adaptando a las exigencias de la población y a las exigencias a las paus a las pautas que nos va marcando el gobierno para la prestación efectiva de este servicio para eso estamos aquí para prestar un servicio que garantiza el gobierno y pues eso a la población pues le corresponde esto no venir a nosotros para demandar los servicios que necesitan nosotros estamos aquí el servicio de correos principalmente sirve para hacer la vida que la vida del ciudadano sea más más sencilla y para eso pues tiene que haber siempre una conexión perfecta entre lo que son las necesidades de la población y el servicio de correos los coros pueden aportar soluciones contribuir a satisfacer las necesidades de la población en áreas como la salud la educación los lazos comunitarios el acceso a los servicios y equipamientos públicos y a las tecnologías la educación la educación que se convierte en la educación en la educación de la población todos los servicios que necesitan, la educación en el pueblo y el gobierno de la población CC por Antarctica Films Argentina